Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo, el día de hoy vamos a conocer un poquito a esta, a la Ford Explorer XLT Vamos a ver un poquito que es lo que tiene, que es lo que nos puede ofrecer y nada, los invito a estar ahí conectados, vamos Ford Explorer XLT, vamos a conocer un poco que tiene para ofrecernos esta hermosa camioneta familiar Bajo el capó podemos encontrar que viene equipada con un motor turbo 2.3 litros EcoBooks de última generación Que entrega 300 caballos de potencia y 420 Nm de torque Esta configuración estará acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades con un selector de cambios giratorio, una perilla, en lugar de la tradicional palanca También cuenta con el Terrain Management System, con el que se puede seleccionar hasta 7 modos de manejo según el terreno y la conducción También trae control de descenso, sistema de tracción total inteligente y sistema de rejillas activas de la parrilla Que controla automáticamente su apertura delante del radiador para mejorar el comportamiento aerodinámico y le da mayor eficiencia en consumo de combustible En equipamiento y seguridad la versión XLT 4x4 de la Ford Explorer viene con control de velocidad adaptativo Sistema de iluminación con tecnología LED con encendido y apagado automático según las condiciones externas En seguridad les puedo contar que tiene 8 airbags, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sensores de reversa, control de tracción y asistente anticolisión Que no solo advierte sobre el riesgo de colisión con vehículos y peatones, sino que también frena automáticamente el vehículo Como ya sabemos Ford es una de las marcas que mejor maneja los temas de seguridad Todo lo que acabo de mencionar viene acompañado de un montón de funciones que van a ayudar a la conducción Y lógicamente van a proteger a todos sus ocupantes El sistema de infoentretenimiento es SYNC 3.4 y permite controlar música, realizar llamadas mediante comandos de voz Tiene Android Auto, Apple CarPlay, navegación GPS, entre otras funciones interesantes La pantalla táctil es de 8 pulgadas y el tablero de instrumentos cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas En su interior podemos encontrar un ajuste de asiento para el conductor electrónico de 10 vías Asiento trasero de la segunda fila con calefacción Auto Hold Calefacción en el volante Cierre centralizado de puertas Climatizador electrónico de 3 zonas El volante se ajusta en altura y profundidad Apagado y encendido automático de luces Apertura de baúl electrónica Botón de encendido de motor Comandos de voz Compatibilidad con Waves Computadora de viaje Control activo de ruido Control crucero Eco-coach Encendido remoto del motor desde la llave Puertos USB de carga rápida Sistema de acceso sin llave Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Y volante forrado en cuero Mis amigos sin duda la Ford Explorer XLT es una opción excelente Viene muy bien equipada para ser entre comillas una versión intermedia Esta no es la versión tope de gama Pero sinceramente en mi opinión no tiene nada que envidiarle Porque viene muy muy bien equipada Tanto en seguridad como en equipamiento Y lógicamente en su motorización Viene bastante completa Además de que luce perfectamente Aquí podemos ver ya para finalizar Que viene acompañada de unos rines de 20 pulgadas La verdad es que es una opción muy muy buena Y para mí una de las mejores camionetas familiares que hay en el mercado Agradecimiento especial a la gente del Roble Motor Por hacer posible este video Ahí en pantalla pueden ver la dirección Pueden ver números telefónicos Por si están interesados en algún vehículo Ahí pueden comunicarse Igual también en la descripción Les voy a dejar el Instagram oficial Por si quieren ir a preguntar algo Por si quieren comprarse esta maravillosa camioneta Ahí lo pueden hacer De nuevo muchísimas gracias a la gente del Roble Motor en Pereira Por hacer este video posible Muchísimas gracias Bueno mis amigos eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este maravilloso capítulo Aquí pueden ver Esto es una belleza Esto es una belleza de camioneta La verdad es que es una opción muy buena para toda la familia Y lo bueno es que en seguridad es full Entonces nada nos vemos a la próxima Dios los bendiga Chao se cuidan Bye